Amigos, tenemos grandes noticias para compartir con ustedes en el día de hoy. Salió finalmente el esperado disco del Indio Solari. Es el quinto álbum de estudio del ex líder de Los Redondos. Se llama El Ruiseñor, El Amor y la Muerte. El último álbum había sido Pajaritos Bravos Muchachitos, editado en el 2013. Y finalmente, después de rumores de que salía Marzo, salía Mayo, lo tenemos hoy, que es lo más importante. Un disco que es una pieza coleccionable porque el librito donde están todas las letras tiene además una selección de imágenes de distintos artistas internacionales que tienen mucho que ver con el Indio. De artistas internacionales, de activistas políticos, de escritores, todos seleccionados por él. Así que es un disco que tenés que tener en tu casa. Es lo nuevo del Indio Solari. Tiene 15 canciones y en la tapa están sus padres. Seguimos compartiendo más información en Rock en Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!